Estás escuchando Es Radio Albacete. Seguimos con todos ustedes en directo en apenas ocho minutitos, que vamos a llegar a la una en este 17 de mayo, en el que les vamos a hablar ahora de iniciativas. Unas iniciativas que buscan fomentar la educación, el emprendimiento, el desarrollo rural de la mano de la Fundación Global Caja Horizonte 22, que continúa marcando la innovación dentro de los diferentes programas que ellos tienen. En los estudios de esta casa tenemos a Carla Viles, que es la directora de esta Fundación. Carla, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, María. Un placer. Bueno, tantos proyectos tenéis dentro de la Fundación que una ya no sabe por dónde arrancar y hemos decidido que íbamos a una cita próxima que tenemos el próximo 10 de junio, que es con el encuentro entre consejos de rectores y directivos de cooperativas que hay en la región, en Castilla-La Mancha, para hablarles de la Escuela de Negocios. ¿Verdad? Cuéntanos, Carla, ¿dónde va a ser, por cierto? Será en Tomilloso, en la Cooperativa Virgen de las Veñas. Pues es uno de los proyectos más ilusionantes de este año. Como viene siendo habitual y el espíritu de Global Caja es siempre colaborar y aliarse con los mejores, volvemos a establecer una alianza muy, muy fuerte que ya tenemos con cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha y hemos generado una escuela de negocios, es la primera escuela de negocios del país que se va a centrar solo y exclusivamente en el ámbito agroalimentario. Qué bien. Bueno, pues cuéntanos... Con muchísima ilusión. ¿Qué expectativas tenéis de participación? Me imagino que ya habrá muchísimos inscritos para poder formar parte de esta escuela de negocios. Bueno, va a ser la apuesta de largo, es el 10 de junio, en la Cooperativa Virgen de las Veñas, donde vamos a presentar a todos los cooperativistas de la región esta escuela. Siempre nos gusta decir que nos movemos por las necesidades de nuestros clientes. Estamos tan pegados al terreno, tenemos una escucha tan activa que ya era una demanda de nuestros propios clientes. Esta escuela de negocios va a ser, como siempre, cada vez que generamos espacios de formación, no solo formación con las últimas innovaciones y tecnologías que están necesitando, sino también un punto de encuentro. ¿Y qué mejor manera? Bueno, llevamos trabajando ya muchos años en formación de alta dirección y esto supone un broche de oro, una apuesta de largo de lo que va a ser la formación. Fíjate, estoy pensando en la cantidad de reivindicaciones que están teniendo ahora los agricultores de cosas que están pidiendo, como por ejemplo el marketing, las operaciones, todo esto a ellos, cuando hablas con los agricultores, ahora que hemos celebrado Spobicamán en Albacete, se les queda un poco grande. Es decir, necesitan formación, necesitan saber hacia dónde dirigir sus negocios, cómo hacerlo de una forma un poco más reglada, en emprendimiento, en estrategia, en recursos humanos, en marketing, el saber cómo manejarse también en redes sociales. Me imagino que la escuela vendrá un poco a formar en todo este sentido. Es tal cual lo dices. El sector agroalimentario es muy, muy potente en la región. Es un sector que tiene muchísimo futuro y que no es homogéneo. No todas las cooperativas tienen el mismo tamaño, el mismo número de socios. No todas las cooperativas tienen desarrollados departamentos que son fundamentales y vitales, como a lo mejor el comercio exterior. No todas las cooperativas están preparadas para salir al extranjero, para vender fuera. No todas hacen comunicación, que la comunicación, bien sabes tú mejor que nadie, que es fundamental. Tenemos grandes productos, tenemos productos de una calidad enorme y tenemos que saber posicionarlos en su justo precio en cualquier lugar del mundo. Entonces, todo esto requiere un proceso de profesionalización y, por supuesto, la formación. Es una formación muy dirigida a que avancen. Y te decía, en función de estas necesidades. Creo que tenéis un ponente fantástico para el 10 de junio. Exacto, exacto. Tenemos un broche, que ponemos este broche de oro, es César Belencoso, de la consultora Cantar. Ellos son especialistas y son las personas que más saben de las tendencias de consumo. Cómo analizamos y cómo estudiamos a nuestro consumidor para poder darle lo que él quiere. Yo creo que va a ser un buen inicio, un buen arranque de esta escuela y lo tendremos el día 10 de junio en la cooperativa Virgen de las Viñas. Así que en breve empezamos a presentar y a enviar invitaciones. Bueno, vamos a continuar con acciones que se hacen desde la Fundación porque tenéis foros para mujeres en el mundo rural. Tenéis campamentos para los más pequeños. También hay iniciativas con MED, que es ahora mismo uno de vuestros fuertes. Esa mujer empresarial, emprendedora y directiva. Curso que, por cierto, he hecho yo y que me ha encantado y me ha parecido de verdad súper necesario en el desarrollo personal y profesional no solo de las mujeres, sino en todos los ámbitos. Y también tenéis el Startup English, ese programa de inversión lingüística. ¿Con cuál empezamos, Carla? Como tú quieras. Si quieres, si vamos así por orden de fechas, es verdad que el Startup English ya lo tenemos casi, casi, casi lleno. Esta mañana me decían mis compañeras que nos quedan como cuatro o cinco plazas. Es un programa de inversión lingüística para jóvenes de 12 a 17 años que nos llevamos a Irlanda. Esta es la octava edición ya. Ya lo tenemos muy, pues bueno, muy trabajado. Cada año incorporamos alguna novedad. Siempre sabes que nos gusta cambiar. No siempre hacemos las mismas temáticas. Este año es el Financial Startup English. Era súper necesario también que nuestros jóvenes empiecen. No queremos que sean grandes financieros, pero que sí que empiecen a trabajar con terminología y a pensar en sus finanzas profesionales. Bueno, bueno, bueno. Menuda novedad, ¿no? Incluir la formación financiera a niños. ¿De qué edades estamos hablando? De 12 a 17. De 12 a 17. Son conceptos muy, muy, pues bueno, muy básicos. Básicos, pero necesarios. Pero muy necesarios. El programa Startup English es un programa, como bien decías, de inversión lingüística, pero que lleva aparejado todo un programa de iniciativa emprendedora. Entrenamos habilidades. Y a mí me gusta llamar y decir que es un programa de entrenamiento, de verdad. Cosas como la comunicación, la negociación, no las tenemos en nuestra formación, digamos, reglada. Y aquí lo empezamos a trabajar. Ellos se lo pasan pipa, también te digo. Nosotros somos muy conscientes de que es el periodo de vacaciones. Los alumnos necesitan descansar. Pero les ponemos en un entorno muy distinto, en un país completamente distinto, en una cultura completamente distinta. Están muy protegidos porque llevamos una red pues muy potente en Irlanda. Viven y conviven en familias. Y luego, pues tienen muchas horas de formación, pero en un ambiente y con unas metodologías pues que incitan también a la curiosidad. No es en un aula cerrados aprender emprendimiento. Oye, ¿y este año dónde es y para cuántos niños? Bueno, tenemos 100 plazas en Waterford, en Durgarman, que es una nueva localidad que hemos incorporado este año al proyecto. Siempre buscamos localidades pequeñas, muy accesibles, muy controladas y controlables. Bueno, en fin, que hacemos un trabajo, yo creo que ahí, de mucho cuidado. La Caja, bueno, yo creo que Global Caja cuida muchísimo el entorno en el que hace todos los proyectos. Y aquí llevamos a lo que más queremos, que son nuestros hijos de Castilla-La Mancha y tenemos mucha, mucha, mucho cuidado. Bueno, vamos a hablar de ese programa de Mujer Empresaria Emprendedora Directiva, lo que es el MET y que además va de forma paralela con profesionales de la universidad. Un punto de encuentro en el que hay mujeres de toda Castilla-La Mancha, de todos los ámbitos y que además vais a tener enseguida el encuentro de las Mujeres MET, cuéntanos. El 22 de mayo lo vamos a hacer en un pueblecito que se llama Chillón, en una finca, también cubriendo un poco este objetivo de llegar y llevar nuestra formación a las zonas más rurales de Castilla-La Mancha. En este caso, nuestro programa MET, que es un programa que tú bien conoces y que eres alumna y además embajadora y te lo agradecemos muchísimo, se une y une de nuevo fuerzas con nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, que es la cantera de talento que tenemos en la región y que además con una calidad y yo creo que hacen un trabajo de verdad fantástico. Tenemos y queremos potenciar la figura de la mujer investigadora y con Ángela González, que es vicerectora y que todo el mundo conocéis muy bien, pues queríamos hacer una jornada muy distinta. En este caso, he de decir que la ponente que tenemos este año, que es Ana Céspedes, que es amiga tuya y que además conocimos en esta emisora, esto de unir redes, yo creo que ya va a ser una sinergia y compartir ese espíritu cooperativo que tenemos, pues Ana Céspedes es una de las investigadoras de más relevancia a nivel internacional. Ella vive en Nueva York, es la CEO de uno de los laboratorios más importantes que investigan en la fabricación de vacunas y es Castellano Manchega, es amiga tuya y es de Albacete y bueno, teníamos la oportunidad de traerla en esta ocasión a esta finca y ella nos ha preparado una ponencia que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente, ya lo sabes tú bien, y nos hablará sobre liderazgo, sobre salud y un éxito sostenible. Yo creo que en esta vorágine que muchas veces nos metemos en el ámbito laboral, hay aspectos que debemos cuidar siempre pues para mantener equipos sanos, para mantenernos nosotras. Nosotras, fundamental. Fíjate, te diría que es una jornada dirigida para mujeres pero en la que va a haber muchísimos hombres también que quieren venir y que, bueno, que son... Que está abierto, ¿eh? A todo el mundo que quiera. Sí, sí, 75 plazas llevábamos esta mañana. ¿Y para cuántos está abierto? Bueno, ahora mismo no tenemos, en principio sería para unas 100 personas. Bueno, pues estaría fantástico que pudieran ustedes también poder participar de esa jornada fantástica con Ana Céspedes que, por cierto, al día siguiente la tenemos en Albacete, en el Palacio de Congresos. También hablando de liderazgo femenino en unas jornadas que se están organizando también fantásticas. Seguimos con los más pequeños y hablamos de ese campamento que tenéis en Toledo porque nosotros, nuestro ámbito es regional y llegamos a todas las provincias de Castilla-La Mancha para aquellos que nos estén escuchando desde Toledo. ¿Qué habéis preparado? Bueno, desde hace ya varios años tenemos un campamento y llega el periodo estival. Las familias tienen que conciliar y desde la Fundación queremos proponer opciones de mucha calidad en la que cada año también tenemos unas temáticas distintas y donde trabajamos con los más pequeños en temas, por ejemplo, los ODS. Este año hemos incorporado la fórmula de Summer Camp así que invitamos a todos los niños de la región. Bueno, aunque solo hay 60 plazas también hay que decirlo muy claro porque tenemos campamento de pernocta. Lo hacemos en Toledo como bien decías en una finca en Adventrix. Ellos son expertos especialistas en tiempo libre para jóvenes pero unimos también un poco todo en un ambiente de absoluta naturaleza. Este año el lema va a ser el desenchufate. Desenchufate. De los tablets, de los móviles y de todo. Mira, otros años hemos trabajado en temas de robótica que incluimos e introducimos aquí. Pues este año estamos viendo y ya hay estudios que nos dicen que el uso excesivo de pantallas y de este tipo de dispositivos está llegando en algún momento a afectarles en salud. Y bueno, pues vamos a volver back to the basis como dicen y era un poco uno de los lemas que nos poníamos. Vamos a trabajar en temas también de Kumon, de música, música en la naturaleza. Tenemos unos colaboradores que es Music in Nature y que van a venir al campamento a trabajar con ellos y luego actividades de tiempo libre de team building que van a trabajar entre ellos para, pues simplemente para poder volver a trabajar en equipo y lo vamos a trabajar con los más chiquitillos. Así que está abierto el plazo desde hoy. Ya se pueden inscribir. Todos los proyectos están en nuestra página web en Fundación Global Caja. Yo os animo a todo el mundo a que busquen información y bueno, intentamos de verdad ser de utilidad a las familias. No, desde luego que sí. Pues toda la información la tienen ustedes en Fundación Global Caja. Ahí pueden encontrar todo. Nos quedaría de forma muy breve porque nos hemos consumido ya todo el tiempo, Carla, ese foro que tenéis dentro del ámbito rural para las mujeres. Eminex. Eminex. Este es otro foro que estamos preparando también con mucho cariño. En este caso lo hacemos de la mano de la Fundación Gómez Pintado y de Asaja Toledo en la parte de mujer. Bueno, hemos generado a través de estos años, de estos últimos años, un movimiento muy potente de mujeres emprendedoras de la región que han montado modelos de negocio muy interesantes y queremos compartirlos. Entonces, bajo el lema de las mujeres construyen, pues tenemos alumnas como tú del programa de Mujer Empresaria Emprendedora Directiva que vienen a compartir su visión y sus modelos de negocio por si pueden ser una inspiración para las mujeres que vamos a congregar en esta finca en Toledo. Qué maravilla. Pues ya saben que toda la información en Fundación Global Cajo Horizonte 22. Carla Aviles, directora de la Fundación. Gracias. Gracias a ti, María. Un placer como siempre. No se muevan. Ya vamos con la tertulia. Maniac, maniac on the floor And